¡Hey! ¿Qué tal chicos? Aquí SpartaxW8 y bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso el primer episodio de una nueva serie, que va a ser un taggelog como el que hice de Pokémon Esmeralda con Arturo, pero como con Arturo era muy difícil coincidir para grabar, digamos, a distinto curso y a distinto centro además, pues nunca podíamos grabar, pues no lo subía tampoco esa serie. Sin embargo, ahora además que yo del verano, me he hecho hacer otro taggelog con otro amigo, que es Antonio, como ven tenemos rojo fuego y verde hoja, y en este caso yo tengo el verde hoja y el rojo fuego, aunque se va a coger Squirtle, porque es un vídeo especial. Que no, que no, que no, me voy a coger a Charmander a tope, y bueno, vamos bajando, ¿no? Sí, sí, vamos bajando las escaleras, joder, vaya escaleras, eh, parecen unas escaleras que dices, vaya escaleras que tienes aquí esta gente. Oye, ¿es más forward? ¿Se puede o no? Eh, en plan conversaciones, sí, y combates, bueno, como quieras. O sea, el profesor, por ejemplo, ahora, sí. Sí, lo típico de que estás ahí media hora, ¡Hola! Eh... Eso, pum, y... Sabes, es que es mojón comérselo, ¿sabes? Vale, voy a coger un especial. Está aquí el Gary Oak, tío, el Gary Oak de mierda, tío. Tío, que tienes que ir, a ver, tienes que intentar mirarte el punto, te he parado. Me para, Mr. Oak. A ver, voy a llamar a mi... este, Nacho, como yo. No, yo le voy a llamar Mohamad. Pues eso, y lo que os decía, eh, Antonio no va a mi misma clase, pero va a mi mismo centro y a mi mismo curso. Joder, centro, eh, ¿cómo te ha quedado? Centro, ya ves. No va a mi misma clase, eh, no ha corregido. Ni colegio, ni instituto, ni... nada, centro, oye. Eba, que cualquiera, me dicen. Charmander. Lo voy a pasar rápido, tío, porque este combate... O Spur... Es que no sé cuál coger, tío. A ver, Bulbasaur no, porque lo has cogido tú. Que te has cogido el rojo fuego. Ahí va, Squirtle, no, Squirtle no. Merece la pena, sí, sí. Bueno, ¿entonces quieres a Squirtle? No. Tío, pero Bulbasaur en realidad... Ya, pero en realidad no le suele... Ojo, Mote y Charmander, a ver. Eh... Cuando vayamos por ahí, yo ya he combatido contra... Ya, yo es que soy muy lento. Pero luego al final ganaré el Nutlock. Casi, ¿no? Vale, entonces, cuando vayamos por ahí, podemos usar el Fast Forward o no? En plan... Yo creo que el ideal sería en plan conversaciones e ir por el campo, ¿sabes? Como quieras, yo es que... En el Fast Forward y en los combates no, Raúl. En los combates no, a ver. Yo lo quería... Solo que en plan conversaciones, tío, ya está. ¿Ir por el campo no? No sé, tío, es que si no. Bueno, ahora... ¿Espera? ¡Mohamad! ¡Oh, qué grande! Bueno, ya sabéis que esto es un mutuo, ¿no? Es como el... Tiene exactamente... Espera... Las mismas normas que el tal lo que hice con... Con Arturo. Espera, parate, parate un segundo, a ver. Evidentemente, reglas de nudo. Un Pokémon por ruta. Si te vuelve un Pokémon y a tomar por Cuba. ¿Qué más? Objetos curativos, los que te encuentres por ahí. Mira, el primer Pokémon. Bueno, este no lo capturó. What the fuck? Evidentemente, este Pokémon todavía no lo capturó porque... No, pues, no. Eh... No puede, porque tengo Pokémon. No cuenta con Pokémon. Eh, bueno. También, también, eh... Puedes poner lo de Fast Forward en... En centro Pokémon. O sea, cuando vas a curar los Pokémon y eso, pues... Y cuando estemos leveando y tal... Aunque seguramente levearemos por ahí, ¿no? Sí, es en plan, sí. Tampoco en plan, exageradamente, 10 niveles, ¿sabes? Pero, a ver. Se me va la mano el Fast Forward, ¿cuánto lo haces? Ya. Vale, a ver. Eh... Lo que sí... Oye, ¿estás controlando todo el tiempo? Porque... Eh, a ver, te digo. Eh, nada, ya no llevamos mucho tiempo, ¿eh? Va, bueno, tú lo controlas. Ya, de 10 minutos. Eh, una vez que... Que cojo el Pokémon, no me tengo que ir, tío. Salgo al Pokémon. Sí, para arriba. ¿Y las deportivas, tío? Las deportivas te las dan luego. Más tarde. Tú, de momento... Ah, vale. Los combates, o sea... Los combates me has dicho que no, ¿no? A ver, a mí me da igual. Hombre, los combates es que... Claro, el combate de inteligencia, tío. Entonces... Entro Pokémon y conversaciones, tío. Va, venga. En plan... Si conversaciones con... Si cuando en plan vas a empezar un combate... Vale, a ver. Que te pone... Que te pone... Eh, quieres luchar, no sé qué. Oye, por ejemplo, ahora tienes que entrar a la tienda porque te dan el correo de un... Y luego tienes que bajar... Oye, ¿qué tiene esa... A este hombre, a la... ¿A Charmanda? A Charmanda. A Mohamed. Sí, a Mohamed. Eh, a nivel 7. Ahí está. O sea, va a subir ahora ya. O sea, mata a este pichi. No, yo le tengo a 7. No sé cuánto. Tú, pero no sé, arañazo ya me ha hecho como 4 críticos. Bueno, o sea, como 2 críticos ya, ¿eh? Guau, eh... Ya he aprendido a drenadoras, chaval. No sé lo que todo eso, lo que todo es. ¿Drenadoras? Drenadoras. Eso está muy bien, tío. Mohamed aprendió... ¡Asquad! Eso está muy bien. Guau, tío. Ahora estoy jugando yo, creo, con Pogo, que se lo compré. Lo creo que es un amigo, bueno. Se va a reinar. Sí, sí. Ahí va a ver. Y tengo 3 medallas, que tengo a Charizard al 45. Bueno, para... Para la Liga Pokémon... Joder, a la Liga Pokémon le llevo a 100. Me imagino. Liga Pokémon. Hall de la fama. Charizard, nivel 95. Primit, nivel 40. Es verdad que también estoy como un man. Y... Eh... ¿Qué tengo que hacer, tío? O sea, ¿dónde está la casa, tío? O sea, yo es que no mentiré nada. A ver, ¿tú ahora dónde estás? Eh, no sé, tío. Estoy... Coño, en... Un ciudad verde, tío. Pues ahora tienes que ir a la tienda y luego volver a por paleta. ¿Y a qué cojones tengo que ir yo a la tienda, tío? Tú, porque te tienen que dar el correo de... 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 Vale, he puesto fast forward para cuando me dan la esta, ¿eh? Sí, sí, eso sí, yo también. Las conversaciones ya hemos dicho que sí. Para ver, ya me pueden salir Pokémon de ruta que puedo capturar. ¿En serio? De tanta Pokémon... A ver, primer Pokémon de la serie. Ratatata, tío. Ojo. O sea, me han salido todo. Pintis, a la hora... No, no. De la ratata. A ver, solo un placazo. Es obligatorio capturarlo, ¿eh? Bueno, si se te muere y no, o sea... Es que puedes matar la aposta, tío. A ver... A ver, hacemos que sea en plan obligatorio o no. A ver... Eso es lo que tú quieras, ¿sabes? Si... Va, aquí está. Hay que tú tampoco... O sea, igual te lo cargas sin querer, ¿sabes? No... 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 Vamos, yo veo una tontería el matar a los estos en los núcleos. Lo que sea para usarlos de... Vale, de... Lo que es. De... De... Sogors. O algo así, ¿sabes? A ver... A ver, tú... Al ratata lo voy a llamar... Rubino. Tú, tío, desde que me... O sea, todo esto de que me da las Pokédex lo he pasado a Fast Forward, ¿eh? Eh, vale. Pero tienes a la Pokédex, ¿no? Sí. Vale, a ver. Eh, a ratata lo voy a llamar... Mita. Tú sabes por qué. Sí, sí, sí. Yo... Ojo, primer Pokémon de Ruta, no quiero mirar. Un Pidgey. Un Pidgey. Si la cierta... Si la cierta... Un Pidgey nivel 2 no está mal. Al dañazo, por favor, que no le mate, tío. Le he dejado en amarillo. Mochila. Eh, a ver... Ah, bueno, tampoco hemos contado que si... Es un Pokémon en el que nos encontramos. Está repetido. Que ya hemos capturado. O de su misma línea evolutiva, no lo podemos capturar. Ojo, Pidgey para el team. Esto de cuando lo atrapó lo paso rápido. Ojo. Mochila Pidgey. Mmm. ¿Cómo le llamo, tío? Eh... Llámale Mi Pene. No, le voy a llamar Güete. ¿Por qué, tío? No, no, no. Judas. ¿Qué jodas? Yo tengo que llamar a un Pokémon. Porque Oscar. Es un suscriptor muy ciudadano. ¿Poke Oscar? Y a otro mi... Que también. Y a otro... Y a otro... No, le voy a... ¿Cómo le llamo, tío? A ver. Voy a ir para acá, tío. Mira, le voy a llamar. Espera, no, le voy a poner lo del texto rápido, tío. Es que, tío, es que estoy media de ahora que le llamo, tío. Hippie, le voy a llamar Hippie. Hippie. No sé, tío. Se me ha ocurrido en plan Hippie. Hala. Hippie. Yo necesito un monkey para el siguiente gimnasio, si no, si no las voy a pasar... Madre mía, un monkey. Yo las voy a pasar canutas, eh, si no. Porque mira quién tengo. El que es, eh. Hippie. Eh, a ver... Eh... Diez minutos. Yo voy a llegar a... Eh, yo ahora tendré que levelear a Pipitgi, eh. Un poco. Vamos, Mohamed. Arañazo. Bien, golpe crítico. Eh, yo me pregunto, o sea... Yo creo que en el primer gimnasio, o sea, voy a tener que entrenar a monkey a tope. Porque, o sea, no voy a sacar nada a Charmander. Hombre, no creas, porque yo... Eh... El gimnasio de... Este... De Brock, me lo pasé con... Con Charminio, porque te aprende a garra metal. Y es efectiva. Mira, te acabo de conectar un hombre a Skype. Eh, a ver... A ver, a ver, a ver, le voy a llamar cofio. Pero... O sea, ¿a qué nivel te aprende a garra metal? A ver. Al... No sé, antes de evolucionar, eh. ¿Al 30? Ala, ala, ala. Se aprenderá al 13, o sea. A ver, ¿tú has tirado ya para arriba de Ciudad Verde? No. Yo me he ido a la ruta de al lado, que es donde está la liga. Bueno, todavía no se trae detrás, eh. Pero salen cosas guayas. Ojo, he curado dos veces a mis Pokémon, eh. Bueno, el curar se podría hacer con Fast Forward. Sí, claro. Te lo he dicho antes. A ver... Eh, pero claro, luego cuando volvamos a la liga Pokémon, no podemos capturar. No podemos capturar en la calle. Ya, pero aquí no. Tío, por favor, un Pokémon bueno, tío. Y ahora me voy a encontrar con el viejo que... ¡Un Monkey! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ratatatatatatatatata! ¡Qué bonito! No, por favor, no me hagas crítico. ¿Me imaginas que me mata, tío? Vale, vale. No me mata, no me mata. Espera, esto lo voy a pasar rápido. Pero cuando... Va, pues, cuando acabe este episodio voy a... El... Leve... Levelear. Levelear. ¿Qué dices? No la he atrapado. ¿Qué tipo tenías? Eh... Me quedan tres. Y tú, eso... Eso de las Pokéballs, tío, lo puedo hacer en plan... Vale, Monkey la ha atrapado. Lo de... No, no le he puesto mote a Monkey. Le quería poner mote, tío. A ver, Pokémon derrota un Caterpie. Le quería poner un mote a mi poñetero. Bueno, hay algún... Creo que hay algún profesor que te pone luego motes, ¿no? No. Yo te lo voy a pasar rápido, tío. Porque no sé cuánto es el que va a hacer. Ahora le voy a hacer el trato. A ver, eh... Hippie y Monkey. Vale, pues... Están a nivel 2, lo malo. Así que les toque levelear bien leveleados. No, pero bueno. El P.G. no sé si te va a servir mucho, eh. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh... Ah, concho. Este hombre me enseña a capturar Pokémon. O sea, ya ha capturado dos Pokémon y este hombre me enseña a capturar Pokémon. Al Caterpie lo voy a llamar. Lo voy a llamar. Lo voy a llamar Pokémon. Tío, llámale... No sé, tío. Yo es que, a ver, después de... Lo voy a llamar Waui, tío. Ah, no. Eh, a ver. Pensemos. Pero... ¿Tú en qué ruta estás? ¿La ruta 2 has capturado a ese...? Al Caterpie. Ah, concho. Pues tiramos ya para arriba, para hacia Pirita. Pirita, dice. Pirita es la de Shino. Ah, coño. Eh, espera. ¿Cómo se llama? Esa, tío. No sé, en plan, yo tengo una ruta y quiero ir al centro Pokémon. ¿Puedo usar el Fast Forward? Pues... No sé, como quieras. No, tío, porque es que si no... O sea... Lo de ir al centro Pokémon es como que te quita tiempo. Y el otro toma ventaja. Vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ojo, qué mal pillo este, eh. Es que tengo al... A Waui, al Caterpie. Bueno, pues... Voy a... Es que... Vale, no hay to... O sea, es que no sé si levelear ahora. Bueno, no. Ahora no leveleo. Voy a ir... Ahí va, eh. O sea, me había tocado un pitch en esta ruta. No lo podía atrapar. Así que, bueno. Total, le he mapado. Vale, yo tiro para arriba, eh. Tiro para arriba. Bosque verd... Ojo... Bueno, espérate. Voy a comprar Pokéballs, eh. Vale. Solo me queda... Eh... Lo voy a dejar aquí en la tienda, ¿vale? Eh... Te digo. Llevamos 15 minutos justos. Vale, pues... Bajamos ya, ¿no? Sí, sí, sí. Va. Pues eso, chicos. Espero que os haya gustado el primer capítulo de esta serie. Si es así, ya sabéis que podéis dar like. Para que yo me entere que os ha gustado. Comentar que os ha gustado también. Suscribiros si no lo estáis. Y... Nada. Nos vemos en la próxima. Hasta otra. Venga, adiós. 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 Adiós.